Como toda una estrella fue recibido el viejito Pascuero y sus duendes que viajaron desde el Polo Norte hasta Santo Domingo para saludar a mamás, papás, pero principalmente a los niños por las calles de la Comuna Parque en una actividad gestionada por la misma municipalidad, la cual fue todo un éxito por la recepción que le brindó la misma comunidad. Se vio mucha más gente acá en las calles de Santo Domingo, la gente esperaba este acontecimiento, esperaba esta fiesta, esperaba la llegada del viejo Pascuero y eso motiva, eso entusiasma, eso nos lleva a comprometernos a que año a año superemos esto y seamos un país de hermanos. ¡Feliz Navidad Santo Domingo! En cuanto al recorrido, este se realizó por las calles y avenidas del Balneario y el sector poblacional. El trayecto se dio inicio en el sector Rafael Moreno, Avenida Arturo Phillips, Avenida Litoral, Teniente Luis Cruz Martínez, Calle Caliptus, Ignacio Carrera Pinto, Los Cerezos, Lázaro Eucarias y el sector de Los Morros, entregando música, saludos y muchos dulces a los niños y adultos quienes maravillados salían al paso del trineo iluminado, al compás de la música navideña. Por tercer año consecutivo, el viejito Pascuero, después de largas gestiones de la municipalidad, hemos logrado que nuevamente nos acompañe para recorrer las calles de Santo Domingo y visitar a todos los vecinos para que tengan una feliz Navidad. Esta actividad que por tercera vez se realiza en la Comuna Parque, viene a marcar una tradición más en las actividades de Navidad organizadas por la municipalidad. Y se enmarca en la política del alcalde Fernando Rodríguez Larraín, en acercar la cultura y las actividades a la gente de Santo Domingo. Este año pudimos observar en las calles mucho más gente, mucho más niños acompañando la visita del viejito Pascuero, por lo tanto creemos que esta actividad ya se ha instaurado en el corazón de la gente de Santo Domingo y esperamos que nos sigan acompañando de la misma forma. La fiesta navideña terminó pasada la medianoche por las calles de Santo Domingo, donde el viejito Pascuero, cansado de tanto saludar y de entregar 600 kilos de dulces a la comunidad, se retiró al Palo Norte a descansar, ya que en la noche de Navidad tendrá mucho más que recorrer. Pero antes de emprender el largo viaje, entregó un saludo a la comunidad. Una vez más para los niños y niñas de Santo Domingo, ¡Feliz Navidad! Un saludo hermoso de todo corazón de este humilde viejo Pascuero.